Estamos de vuelta para conocer los sucesos que marcaron este día. Agentes de la Policía Nacional Civil junto con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT lograron la incautación de producto mexicano de contrabando durante operativos de inspección sobre el kilómetro 250 de la ruta hacia Ayutla-San Marcos. Según las autoridades, el decomiso era transportado dentro de un autobús Pullman, logrando la incautación de 31 cajas de 18 unidades de suavitel, 21 cajas de 12 unidades de shampoo. Por ahora se sabe que los responsables fueron puestos a disposición de un juzgado correspondiente para que pueda solventar su situación legal.